El marmitaco es un guiso típico del País Vasco. Y su nombre proviene de la palabra marmita, que es el recipiente donde se cocinaba esta receta. Así que marmitaco significa de la marmita o de la cazuela en euskera. Y su origen se remonta a la alimentación de los antiguos pescadores. Lidl marca la diferencia.